Rumbo al estado de Jalisco, el pueblo de Sayula se rodea de campo abierto y un aire de vitalidad compuesto de cultura y riqueza histórica como pocos lugares. La plaza principal de Sayula es su corazón social, rodeado de arcos históricos y árboles centenarios que albergan una gran cantidad de eventos culturales y festividades a lo largo del año. La variedad cultural también vive en el Museo de Arqueología La Casa de la Cultura Juan Rulfo, a través de su colección de piezas prehispánicas, su acervo fotográfico y su homenaje al emblemático autor. La cultura gastronómica es uno de los fuertes de Sayula. Por un lado, su variedad de platillos como el tatemado de cerdo y los tamales de ceniza. Por otro lado, el tradicional sabor dulce de la cajeta hecha en el mismo pueblo. Actividades como la gastronomía y la charrería no estarían completas sin las finas piezas que se producen en la fábrica de cuchillos Ojeda y sus 14 años de tradición en la herrería. Sayula es una joya escondida, adornada con tesoros arquitectónicos y cobijada por la calidez de su gente. Un auténtico pueblo mágico de Jalisco.